Cada vez que veíamos un capítulo sobre videoclips musicales donde se había captado cosas extrañas, casi siempre hacía su presencia un clip asiático, en especial de aquellos cantantes tan populares como los de Corea del Sur, ya que sus videos aparte de estar llenos de energía, muchos de ellos mantienen escondidos ciertas figuras que se interponen en las grabaciones acosando a los cantantes, pero otros más bien los considero raros, dado que no solo enseñan posibles fantasmas, sino que estos desafían toda la ilógica existente, atribuyéndolo como una falla en la realidad, tenemos mucha evidencia de ello en lo que va del canal, y tienen bien merecido un video especial dedicado solo a grupos musicales del K-Pop, y los más interesantes en este ámbito hoy los vas a conocer, Sin más que añadir, déjame que el día de hoy yo el tío Sam te enseñe 6 cosas sobrenaturales captadas en bandas de K-Pop Número 6 ¿Por qué no emprender este top con un video sumamente suave? Tanto así que le podrías brindar fácilmente una hipótesis demasiado mundana, Todo se da a inicios del mes de noviembre del año 2017, cuando se publicó un videoclip de la agrupación G-Friend, titulado como Me gustas tú Una canción un tanto romántica, donde se desarrolla en un campo abierto, las chicas se movían a total perfección y al compás de las coreografías, Hasta que sus fans, quienes son muy detallistas, comentarían que algo se aparece en el fondo, Y es cierto, si te posicionas en el minuto 2 con 25 segundos, se ve no solo una, sino varias figuras humanoides que se distinguen en el fondo, Y que uno de ellos parece subir unas escaleras, las otras figuras solo caminan por el campo, Y lo más raro, todas ellas parecen estar vestidas por un traje blanco similar a unas túnicas, Normalmente podemos pensar que son simplemente personas que visitaron el lugar en aquel momento, Pero muchos se preguntan cómo es que todas esas figuras van vestidas de la misma manera por un traje blanco, Se supone que se está grabando un MV, los productores debieron de limpiar el entorno, Es decir que cuando se elabora este tipo de video, la escenografía debería estar vacía y sin público, Aunque al parecer descuidaron este detalle tan importante, Y justamente se hace eso para evitar suposiciones, Porque este tipo de cosas hacen que el video se llene de preguntas fuera del entorno musical, Entonces, ¿quiénes o qué son esas cosas que se mueven en el fondo? ¿Son humanos de carne y hueso? ¿O aún sigues pensando que son fantasmas? Si algo ronda tu mente para responder esta interrogante, No lo dudes y coméntame qué es lo que piensas tú. Número 5 Todos habrán escuchado hablar de Blackpink, Un grupo musical conformado solo por cuatro chicas, Y sí que me he topado con muchos videos que accidentalmente, Captan algo inusual, como es el caso de su videoclip Stay, Mismo que fue publicado el 31 de octubre del año 2016, Todo el metraje parece haber sido grabado en una ciudad fantasmal, Se ve bastante desolado, oscuro y muy descuidado, Pero si te posicionas en el minuto 3 con 15 segundos, Verás una mancha oscura que pasa rápidamente cerca a una de las cantantes, Nadie se dio cuenta de esa figura oscura que corre de manera desmesurada en la toma, Su captura solo dura un segundo, Luego en el resto del video no se vuelve a aparecer, Elemento que dejó confuso a todos sus fanáticos, Donde algunos apuntan a decir que solo fue una basura que fue empujada por el viento, Pero esta teoría pierde sentido, Ya que este fragmento ha sido puesta en modo velocidad lenta, Y por ende todos los elementos en el ámbito deberían de haberse movido lentamente, Pero esa cosa negra no lo hace, Curiosamente hay quienes señalan que esa pequeña cosa sombría, Parece tener puesto un sombrero, Nuevamente nos preguntamos, ¿Cómo es posible que ese elemento manche el video de esa forma? Arruinando la toma y la haga verse nada estético profesionalmente, Los editores fallaron aquí y se les pasó por alto a esa cosa sombría, Pero a tu percepción que es lo que observas aquí, ¿Será en verdad un fantasma? ¿Una entidad que deambulaba en esa escenografía? Tu hipótesis y comentarios son lo que enriquecen a este canal, Y sea cual sea tu opinión, Siempre será bienvenida. Número 4 Pero no solo las chicas parecen alojar este tipo de cosas en sus clips, También ocurrió en un grupo de hombres llamados BTS, Y en su canción Boy With Love, Donde los minuciosos fans reportaron haber visto una figura extraña Exactamente a los 49 segundos de comenzar el videoclip, Esto se nota justo detrás de uno de los integrantes, Mientras realizaba su parte del baile, Y si prestas atención que en el cristal de la puerta, Se ve algo que no sabría decirte que es, Pero está más que claro que eso no fue planeado por la producción, Parece que esa figura se da cuenta de que fue captado por la cámara, Y rápidamente se esconde, Es visto solo un segundo más luego, Algo similar se vuelve a aparecer en otra toma del clip, En esta ocasión la cámara está situada en otro punto, Pero en el encuadre podemos ver a la misma puerta, Y de igual manera en ese mismo cristal, Aparecen dos orbes destellantes que parecen volar, Y luego desaparecen, ¿Qué es lo que capturaron la producción al elaborar este material audiovisual? Lastimosamente la figura no tiene una forma familiar con que asociarlo, Y difícilmente se puede llegar a saber que diantres es, Pero tu suposición si que será importante esta vez, Ya que como yo no doy a la solución al clip, Entonces en el recuadro de los comentarios, Puedes defogar tus sugerencias al respecto, Número 3, Te gustaría ver un evento similar a este que vimos en el puesto 6, Pero la única diferencia es que este caso, Es aún más complicado de que haya sido una persona, Ocurrió con el famoso grupo de Mamamo, En su videoclip llamado Starry Night, Donde si te posicionas en el timeline exactamente a los 3 minutos con 50 segundos, Notarás que en el fondo detrás de la chica, Se aparece una extraña figura humanoide, Caminando en las orillas de la playa, Como lo dije antes, Es normal y común, Pensar que se trataría de un visitante veraniego, Que llegó a la playa para darse un chapuzón, Pero lo extraño radica que esta vez la producción, Escogería que la ambientación o el lugar de la grabación, Sería en la naturaleza más salvaje y privada posible, Y es verdad si vemos todo el enví completo, El paisaje que sirve como fondo para las chicas, Ha sido 100% natural, La más pura posible, Donde ningún alma aparte de ellas es visible, Por consiguiente, Como llegó a parar este hombre en esa parte de la playa, Interrumpiendo la grabación del videoclip, Tal vez será otro descuido de los encargados, Quienes editaron el video, Quien sabe, Pero lo cierto es que cuando ocurre hechos así, Son los propios fans, Quienes avisan sobre cada detalle, Por más mínimo que sea, Con tal que sean sus canciones favoritas, Para finalizar el video, ¿A qué conclusión llegaste con esa figura? ¿Será un simple mortal que caminaba por una playa virgen? ¿O es que en verdad captaron algo paranormal? ¿Tú qué piensas de ello? Número 2 El 9 de julio del año 2019, Las integrantes del grupo Mamamo, Realizaron una transmisión en vivo, Desde su estudio, Donde suelen practicar las coreografías, Esa noche, Todo parecía ir con normalidad, Ellas respondiendo preguntas, Incluso a pesar que hubo mucha gente, Viendo el live stream, Este no se saturó, Más bien ocurrió algo muy inusual, Y jamás visto en un video paranormal, Puesto que una de las integrantes, Comenzó a volverse traslúcida, Se tornó transparente, Como si fuera un holograma, Misma que desafía toda la ilógica existente, Le ocurre a Wasa, Quien está de pie en el lado izquierdo de la pantalla, Y seguía desapareciendo cada pocos segundos, Pero ese efecto presente en ella, No asustó a sus fanáticos, Más bien, Y por curioso que te parezca, A ellos les encantó, Y teorizaron que Wasa, Tenía superpoderes que le hacían invisible, Incluso muy aparte de su voz, La enlazaron a un ángel, En fin, Lo que le ocurre a esta cantante, No parece ser un error de cámara, Ni mucho menos una edición a computadora, Recuerda que ella estaba en vivo y en directo, Pero entonces, ¿Cómo es posible que a través de ella, Se pueda ver parte de la escenografía, Y elementos que tiene detrás, Como esa línea oscura del suelo? Pero la anomalía, No solo recae en Wasa, Si ves en el espejo del fondo, La chica que lleva una mascarilla, No aparece reflejada en el espejo, Hasta el momento, Es de las situaciones más raras, Que he visto en el mundo de K-Pop, Y claro, Me gustaría saber tu conclusión final, ¿Tendrás alguna sugerencia para resolver este video? Si tienes una en mente, No lo dudes, Y tecleamelo en el recuadro de los comentarios. Número 1 Esta anomalía que cubre el puesto 1, Si que te dará miedo, No solo por lo que se ve, Sino también por la historia, Que conlleva dicha grabación, Ocurrió en el año 2009, En un programa de televisión, Se asemeja a un concierto, Pero lo importante, Es que contiene un hecho, Bastante extravagante, Donde muchos asocian, A esta anomalía que verás, Como una falla en la realidad, Le ocurrió a cara, Un grupo de chicas, Quienes hicieron su presentación, Entonando la canción, Ellas brillaron aquella tarde, Pero si te posicionas, Justo dos segundos, Antes de que termine el video, Verás que una de las cantantes, Mal logra la pose final, De la coreografía, Aunque un error así, Es pecado en un artista profesional, El hecho es que su resbalón, Fue opacado por un elemento, Extraño que se captó, Ese mismo segundo, Y todo a vista de sus fanáticos, Quienes comentaron, Que una posible falla en la realidad, Fue captado en ese momento, Al retroceder la grabación, Podemos ver que su compañera, Intenta sostenerla, Pero si le aplicamos zoom, Verás como una misteriosa mano, Parece tocar a la otra cantante, Y lo impactante, Es que esos dedos, No les pertenece, A las dos chicas, Involucradas en este incidente, De quien son esos dedos, Si la joven que resbala, Tiene el brazo del otro lado, Por consiguiente, Que paso aquí, Será que es una mano fantasmal, Complicado saberlo, Pero otro detalle, Que hace aterrador, A este video musical, Es que meses próximos, Una de las integrantes, De esa agrupación, Lastimosamente, Tomaría una difícil, Decisión, De darle término, A su propia vida, Quiere saber, Quien de las chicas es, Pues es esa joven, Llamada Gohara, Quien se separa, De sus compañeras, Con una expresión, Asustada en el rostro, En fin, Este evento, Quedó como incierto, Y nadie ha podido, Brindarle una explicación, Convincente, Y está claro, Que es de esos videos, Musicales, Más extraños, Que involucran, Artistas coreanos, Pero dime tú, Que te ha parecido, Esta recopilación, De videos, Supuestamente paranormales, Deseas una secuela, Del tema, Hablado hoy, Entonces, Dale click, Al botón de like, Y si veo mucho apoyo, Continuaré, Con esta temática, Amigas y amigos, Si te ha gustado, Esta pieza de video, Regálame un like, Y compártelo, Con tus conocidos, Y si no estás suscrito, A mi canal, Hazlo ahora, Y dale click, A la campanilla, Para que te recomiende, Más de mi contenido, Puedes contactarme, Conmigo, Mediante mis direcciones, Electrónicos, Para enviarme, Alguna prueba, Paranormal, En tu poder, O también, Cualquier idea de terror, Que tengas en mente, Eso ha sido todo chicos, Y muy pronto, Nos volveremos a ver, Que pases, Muy buenas noches,